Dame tu mano. ¡Qué hijo de puta este enano! O conspirá para que se remedien tantos males y confía en Casca que cuidará tu espalda. Hay que hacer mierda, Julio César. Trato hecho, Casca. Ya me encargué de mandarle mensajes perturbadores a Bruto. Sí. Y tengo una legión de trolls contratados creando tendencias y hashtags que le darían terror a cualquiera. Eso. Ahora tenemos que ir a hablar con Bruto. ¿Conmigo? Ojo vos con quien hablás, ¿eh? Vamos. Y tengo la certeza que después de nuestro encuentro ese hombre se nos entregará entero y será de nuestro bando. Todo el mundo le tiene gran estimación al amoroso pelicorto de Bruto. Lo que en nosotros puede parecer un crimen, en él solo se ve como mérito y virtud. Si logramos esta alianza, ni la grieta nos separa. Te informo que Calfurnia, aquí presente... Aquí presente. No estoy para chistes, Calfurnita. Esto es mi mujer. Este fideo flaco me retiene en casa. Ella soñó anoche que vi a mi estatua y que yo era una gran fuente de cien chorros que vertía pura sangre por las tetas. ¡Cenos de finirano! Y que alegres iban muchos. Y todos los romanos sonrientes, bañaban sus manos en la sangre. Ella, yo misma, ella interpreta esto como un aviso y presagios y daños inminentes y me suplicó de rodillas que me quedara hoy en casa argumentando que le falta sexo. Vieja ninfómana desmesurada. Pero este sueño fue mal interpretado. Esta es una visión bella y afortunada, Calfurnia. Tu estatua que echaba sangre por las tetas en chorros. ¿Dónde tanto, Romano?